Entre ellos la usura y el lavado de dinero sobre esta imputación en contra de Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz. Queremos conversar ya de hecho con el fiscal, estamos ya en línea, nos dice con el fiscal Augusto Ledesma, para hablar sobre esta imputación. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, doctor. Queremos profundizar un poco sobre esta imputación que presentaste esta mañana, ¿verdad? ¿Sería por apropiación? Sí, sería por el hecho de unir la apropiación tipificada en el artículo 160 del Código Penal. Ahora, doctor, ¿esta imputación en el marco de qué se da? ¿Fue una denuncia o cómo inició la investigación? Bueno, primeramente es importante mencionar que la investigación inició a raíz efectivamente de una denuncia formulada por la financiera Cinex Palsa ECA. Esto fue en el año pasado, fecha 17 de junio. Se presentó ante la oficina de denuncia, el Ministerio Público, y es ahí en donde, conforme a la denuncia y otras diligencias investigativas, se pudo cotejar de que en fecha 10 de junio, ya del año 2015, la financiera Cinex Palsa ECA había contratado ahora los servicios profesionales del señor Iván Andrés Valbuena Ruiz Díaz. Esto a los efectos de proporcionar servicios profesionales de demanda, de cobro de suma de dinero en forma judicial y también extrajudicial para las operaciones financieras de clientes, ya sean estas personas físicas o jurídicas. Bueno, en ese sentido, la firma Cinex Palsa ECA le proporcionó de títulos ejecutivos bajo la constancia de recibo de las carteras de clientes para llevar a cabo los servicios contratados. Al parecer, el señor Valbuena comprometiéndose al desguardo y a la correcta ejecución de estos documentos que le fueron entregados, ya sea en el foro correspondiente. Bueno, conforme a lo que menciona el contrato de prestación de servicios, en fecha 10 de junio del año 2015, que obra en el cuaderno de administración fiscal, en su cláusula número 5, el estudio jurídico se consagra obligado a presentar a la financiera un informe de manera bimestral. ¿Para qué esto? Para que cada uno de esos casos esté bajo su gestión y en uso de sus atribuciones, también la financiera Cinex Palsa ECA puede tener conocimiento de qué era lo que se estaba realizando con los documentos. Entonces, ¿qué pasa? Se realiza una auditoría de gestión a cargo del departamento jurídico de esta firma y adjunto en la denuncia también, en el cual queda consignado de que existían inconsistencias, no solamente en la tramitación de los juicios, sino además que se constató, prima fase, de que existían documentos y títulos ejecutivos que le fueron entregados y que a la fecha, presumiblemente, se encontrarían en poder de señor Albuena, quien fungía de abogado desde aquella época hasta la fecha de la denuncia, ¿verdad? Como el que estaba mencionando, consta en la respuesta de contestación a una nota fiscal de fecha 12 de julio del año 2022, por el cual se agrega la auditoría de los casos de la cartera entregada al abogado de Iván Andrés Albuena Ruiz Díaz. Todo esto por parte de la financiera Finespar Saeca, y que a la par de ello también se verificó en el sistema Judisoft del Acuerdo de la Suprema de Justicia, el expediente electrónico judicial, los informes presentados por el citado profesional, y a la par de ello las copias de los recibos firmados por el abogado y sus colaboradores, también referente a la entrega de títulos y edificios a la orden de la firma Finespar, para que la labor como abogado ahora sean los servicios contratados que guarda relación con todo con el contrato mencionado. Sí. La parte denunciante manifiestaba en su escrito de denuncia que contrató, que trató en realidad por todos los medios de buscar una solución al conflicto, y le solicitaron en su momento la devolución de los documentos y ante la omisión de respuesta por parte del denunciado, en este caso el señor Valbuena, le comunicaron por medios fehacientes, ya sea en telegrama colgacionado, en notas de fecha 12 de mayo de 2022, y vía WhatsApp, inclusive e-mails, cuyas copias obviamente, obvias también en la carpeta fiscal, la decisión, ¿verdad?, de decidir unilateralmente el contrato de prestación de servicio conforme se encuentra establecido el contrato principal. En este citado informe que estuve mencionando, presentado al Ministerio Público en fecha 20 de julio del año 2022, constan los documentos y títulos ejecutivos que no fueron devueltos por el señor Iván. Y estos documentos hasta el momento ascienden a la suma de 1.645.904.213 guaraníes. Esos documentos están plenamente detallados en lo que es el acta de imputación. Entonces también tenemos nosotros, ahora que consta en el cuaderno de Administración Fiscal, de que el Ministerio Público también intimó al señor Valbuena para la presentación de documentos que acrediten la devolución de los citados. Pero, ¿qué pasó? No presentó hasta la fecha ningún documento presente que acredite efectivamente que devolvió a su titular, que en este caso sería la misma, la financiera que tiene falta de acá. Entonces, al no haber cumplido con las condiciones pactadas al utilizar los canales correspondientes para que el señor Iván Andrés Valbuena entre el documento y títulos ejecutivos que tenían su poder, se realiza la denuncia. Evidentemente, en todas las circunstancias que se le solicitó, el mismo no mostró el ánimo de poder devolver y de llegar a una consideración o a un acuerdo ahora con la gente de FINDEXPAL. Entonces, conforme a lo que está en la carpeta fiscal, tenemos diligencias investigativas porque tengo que mencionar que la causa inició en la ciudad de Asunción y fue pasando de fiscales en fiscales. Se fue por las recusaciones masivas según su momento. Entonces, pese a contar con un contrato que respalde la devolución de los títulos ejecutivos relacionados al contrato de prestación de servicios, nos encontramos entre lo que son en realidad pagares a la orden de FINDEXPAL, cheques, extractos de tarjetas de crédito, solicitudes de crédito, contrato de único productos y servicios financieros, formularios de datos y cualquier otro, ¿verdad?, efectivamente que guarde relación y que se encuentre en el poder del mismo. El señor Valbuena se habría apoderado, ahora conforme a lo que estoy manifestando, sin título alguno que lo respalde, en su decisión inabierta transcripción a un compromiso contractual, presuntamente atribuyéndose la propiedad de estos y con ello desplazar así a la firma en sus legítimos derechos. Es así. En eso se basa la imputación. En cuanto a lo que es el dato de derechos. Claro, claro. Y te consulto, doctor, en su momento tengo entendido que en esta causa también, pero creo que cuando eso no estaba interviniendo en la causa, doctor, se intentó realizar un allanamiento, pero que según al menos nos comentaron, fue, digamos, parado o detenido por lo que sería la madre de este señor de Iván Valbuena, que es una magistrada. ¿Qué información hay sobre eso? Sinceramente, yo ignoro totalmente esa circunstancia, esa situación. Yo ahora, si es que eso ocurrió o no, me estoy enterando por medio de ustedes. Ya. Pero, ¿se llegó a realizar allanamiento, doctor, o llegaste a poder realizar allanamientos en el marco de esta investigación? En el marco investigativo que me toca a mí seguir ya la línea, no pude yo realizar ningún allanamiento hasta el momento, obviamente. Claro, claro, doctor. Sí. Totalmente. Esto entonces, doctor, se va a tramitar en capital, ¿verdad? No dijiste. En capital. Así mismo, porque los hechos, en cuanto a lo que ocurrió, por lo que es la apropiación propiamente de las documentaciones varias que estuve mencionando recientemente, ocurrieron en la ciudad de Asunción. Objetivamente es un juez de la capital, de Asunción, que tiene que tener competencia en este ámbito. ¿Y esto ya tiene un juzgado aquí en capital, doctor? ¿Ya hay un juez que pueda tramitar el proceso? Así mismo. El sorteo recayó en el juzgado penal de garantías número 10, que está a cargo del juez penal de garantías, Mirko Balinotti. Perfecto. Y bueno, doctor, entonces a partir de ahora, seis meses, ¿verdad? ¿Está la solicitud para poder realizar la investigación y luego presentar el requerimiento? La ejecutación se solicitó seis meses a los efectos de poder inclusive incorporar más elementos, ¿verdad?, para efectuar oportunamente, ¿verdad?, y si es pertinente, una acusación. Ya. Doctor, de acá seis meses. Sí, te consulto, también, ¿pediste medidas alternativas solamente o arresto domiciliario? Arresto domiciliario, como medida cautelar. Ok. Perfecto. Y también, lo que es el... A ver, ¿cómo te digo? Lo que es, conforme al artículo 45, en su licito 7, lo que es el... la prestación de una finanza real adecuada al monto, al cual oscila, ahora, el prejuicio dentro de todo que lo ocasiona a la financiera financiera Finespar, SAECA. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación, es muy amable. A ustedes, que tengan muy buena tarde. Igual, igual, doctor. Usted está escuchando PDS. Bueno, así estábamos hablando con el fiscal Augusto Ledesma Blaser, el fiscal de Luque. Esta causa, esta imputación en contra de Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz se ha presentado en Capital, ya tiene un juez, es el doctor Mirko Balinotti, nos explicaba que